Buenas tardes, me llamo Julián Vázquez, soy el presidente de la Asociación de Espondilitis y Reuma. El compañero es Santiago Arce, que es el vicepresidente. Nosotros vamos a pasar a explicar un poquito lo que es la asociación. Como el propio nombre dice, es una asociación de enfermos de espondilitis ampliado a todas las enfermedades reumáticas, de las cuales, desgraciadamente, padecemos bastantes. La asociación se creó en el año 1997 con la idea de aglutinar enfermos de Léganés con este tipo de enfermedades para poder tener más facilidades para hacer la rehabilitación, a la cual es la que nos favorece en todos los aspectos a esta enfermedad. A su vez, nosotros también estamos integrados en la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondilitis, en la Liga Reumatológica Española, y también en la Asociación de Osteoporosis, en la FOEMO, con la cual, a través del Ayuntamiento de Léganés, hemos hecho algunas colaboraciones, la última este año pasado, con pruebas de osteoporosis. También tenemos, en la asociación, aparte de la gimnasia que se hace allí, se está haciendo, se hay un taller de lectura y escritura y manualidades. Tenemos también un acuerdo hecho con el Paidefort, la piscina que hay en el Parque Sur, para poder hacer allí la gimnasia y la natación, por el tema de que el agua allí tiene una temperatura bastante más aceptable para el tipo de enfermedad que padecemos. Yo, de momento, paso ahora al compañero Santiago, que os vaya a explicar el tema del PowerPoint que vamos a presentar. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho mi compañero, la asociación, ya sabéis que está creada para las personas con espondilitis anquilosante, para aquellas personas que no sepan lo que es una espondilitis anquilosante, decirles que esta enfermedad es una enfermedad degenerativa de lo que es la columna vertebral, la columna que normalmente se le llama la columna de bambú, por la rigidez que coge desde las cervicales hasta las lumbares. Por eso nuestra dificultad siempre al poder movernos. Entonces, por eso se fundó este tipo de asociación, para poder dar apoyo a estas personas con este tipo de patologías, en el cual hoy en día no solo nos dedicamos a eso, sino también a otras patologías de la enfermedad reumática. Y para ser breves, en esta presentación les voy a dar un... Se van a presentar unas diapositivas, pero si me perdonan, me voy a girar, simplemente para explicar un poquito cómo es por encima, porque nosotros por nuestra movilidad, pues no podemos girar prácticamente mucho el cuello. Ni la cintura tampoco. Ni la cintura tampoco. Pásame si haces el favor. Como bien dicen, nosotros dentro de la asociación, lo que tenemos normalmente siempre son, durante todos estos años, hemos tenido unas tablas de gimnasia, que están proyectadas para este tipo de patologías, como veis, es tanto para hombres como para mujeres, lo que pasa que la patología de la espondilitis anquilosante normalmente se da más en el hombre que en la mujer. Hoy en día también tenemos una gimnasia de mantenimiento, de estiramientos de espalda, muy suaves, que normalmente lo hacen tanto hombres como mujeres. Como se puede ver, ahí en la primera vía positiva, se están haciendo estiramientos de columna apoyados contra la espalda. Si lo pueden seguir leyendo, prácticamente son posturas muy sencillas de hacer para este tipo de patologías. Pasa si haces el favor. Como ven, esa es otra de las posturas que normalmente seguimos teniendo. Son posturas de movimiento, tanto en el suelo como de tronco, como de cadera, que favorecen la movilidad de la persona. Pásame, por favor. ¿Veis? Ahí normalmente las personas, como veis, es un grupo de bastantes mujeres. No quiere decir que tengan espondilitis anquilosante, como la tenemos, y por lo que fue creada esta asociación, sino que también tenemos las patologías de artrosis, artritis, rumatoide, y entonces ahí la mayoría son mujeres porque vienen a hacer este tipo de gimnasia que normalmente nosotros siempre tenemos desde hace muchísimos años dentro de la asociación, completamente gratuitas hasta el día de hoy, que por las dificultades económicas que hemos tenido en los proyectos de subvenciones sobre el ayuntamiento, pues bueno, pero bueno, vamos saliendo al paso de ello y vamos siguiendo haciendo este tipo de cosas. Pásame, por favor. Esto es otra de las viapositivas que pasamos, que normalmente tenemos el acuerdo que ha dicho aquí mi compañero. Nosotros tenemos un acuerdo con la piscina Paidesport desde hace muchísimos años. No porque no podamos ir a una piscina del ayuntamiento, que normalmente la tenemos a nuestra disposición, lo que pasa que, claro, debido a la temperatura que se tiene que tener en el agua para nuestro problema reumático, nos interesa que la temperatura de la piscina normalmente suele estar entre los 28 a los 30 grados. Perdón, porque estoy un poco acatarrado. Entonces, como ven, la gimnasia siempre se hace toda en el agua, nunca cubre, siempre se hace con monitores, tanto una gimnasia de pie como la que hemos visto anteriormente, como esta que normalmente se hace en el agua, siempre que se hace con monitores, siguiendo unas pautas de movimientos que no compliquen a la persona ni a lo que es la anquilosis de la espalda, de brazos o de piernas. Pásame, por favor. Pásame, ahí ven que es el típico churre que normalmente casi todas las personas que vamos a la piscina lo conocemos. Es un sistema de gimnasia acuática que se le llama hoy en día aguayín, que es perfecto para este tipo de patologías. ¿Me pasa, por favor? Ahí están haciendo este tipo de espalda, normalmente, para la columna, estiramientos suaves, pero conveniente para todo tipo de patologías. ¿Me pasa, por favor? Esta es la famosa, esta y las siguientes diapositivas, es la famosa de espondilitis anquilosante. Si ven este tipo de personas que están aquí, que son compañeros, normalmente ellos sí que tienen lo que es la espondilitis anquilosante, la enfermedad degenerativa de que te deja bloqueado lo que es la columna vertebral. Entonces, los ejercicios son un poco más bruscos debido a que si no se realizan llega a estar la patología y la anquilosis mucho mayor. Dejaría lo que es la espalda completamente bloqueada y normalmente, si ven, normalmente siempre tendemos a girar lo que es todo el cuerpo, porque incluso lo que es las cervicales se nos bloquean y no podemos girar mucho el cuerpo. Por eso mi posición actual de estar así, porque si no, no podría verlo. Yo les tendría que dar la espalda por completo, si quisiera ver lo que tengo. Si quisiera verlo, tendría que volverse, porque es que no se puede. Normalmente, si viene esta vía positiva, también se hacen ejercicios de boca abajo, para normalmente estirar la columna, las piernas poder doblarlas. Son ejercicios normalmente de casi 90 grados, porque se necesita una mayor fuerza para que estas personas no pierdan la movilidad completamente. ¿Me pasas, por favor? Bueno, esta se ve un poquito peor, pero bueno, más o menos son ejercicios que normalmente casi todos conocemos por alguna revista informativa o folletos que normalmente se suelen dar, que son ejercicios normalmente en esterillas, tumbados, y ejercicios que cualquier persona puede desarrollar. ¿Me pasas, por favor? Ahí en este ejercicio se ve que está lo que es la espalda pegada completamente al suelo y las rodillas flexionadas contra la pared, para poder hacer fuerza y poder hacer que las rodillas doblen y la columna vaya a su posición un poquito más recta de lo normal. ¿Me pasas, por favor? Esto es contra la pared, esto se llama, el ponerse como el Cristo, es una posición que normalmente se tiene que hacer mucho y si se fijan en la biopositiva, normalmente, si se fijan en lo que es la cervical, siempre está separada de la pared, lo que es la cabeza, debido a la poca movilidad que se tiene, se va perdiendo, se va echando lo que es la cabeza hacia adelante y por eso es la pérdida de movilidad. ¿Me pasas, por favor? Bueno, esto es una de las jornadas, como ven aquí, son jornadas que tenemos normalmente en el Ayuntamiento de Leganés o se realizan jornadas sobre la patología normalmente. Esto se hace siempre con médicos, médicos del Hospital Severo Ochoa o del 12 de octubre, normalmente son médicos especialistas, las que nos dan este tipo de charlas médicas. Normalmente hacemos una o dos al año, depende de la economía que se pueda tener, pero son charlas bastante buenas de seguir y bastante interesantes. ¿Me pasas, por favor? Esta es otra de las eventos que hemos tenido, que normalmente solemos tener. ¿Me pasas? Aquí es otra de las charlas que tenemos, en todas, como siempre digo, casi siempre en Leganés solemos tener una o dos al año. ¿Me pasas? Bueno, esto es un grupo de la asociación, porque nosotros también salimos en visitas culturales, hacemos viajes normalmente dos al año, solemos salir en excursiones, para que no solo todo va a ser enfermedad, no todo va a ser gimnasia, no todo, sino que también tenemos nuestro espacio de ocio, y en donde salimos a diversos puntos de España a conocerla, y por lo menos estar, no solo entre enfermos, sino también con los familiares, en donde hacemos un poquito más o menos este tipo de patologías. ¿Y va lo más? ¿Me pasas, por favor? Bueno, esto es, como ya conocen mucho de ustedes, esto es la sede donde estamos, en la calle Mayorazgo, ahí tienen, perdón, suena el teléfono, bueno, perdón, ahí tienen la sede donde estamos, para lo que ustedes deseen y quieran, y, bueno, también tenemos una página web para este tipo de patologías, que si se ve, no sé si se verá, que es www.espondilitis.es, esa es la página web que tenemos, en la que desarrollamos ahí todos nuestros eventos, lo que subimos, lo que son todas nuestras charlas, todo lo que hacemos y desarrollamos durante todo el año. Bueno, y esto es un poco por encima, dentro de nuestras posibilidades, desde la asociación, lo pequeña que es, pero que llevamos trabajando desde hace más de 16 años en Leganés, para la población de Leganés con este tipo de patologías. Y sin más... Sí, hay una cosita a decirle, por si acaso, y a alguno le interesa, ahora, cerca de 10 años, publicamos una guía sobre la espondilitis, en la cual se reflejan las posturas y la gimnasia, el tipo de gimnasia que debemos de hacer. Esto fue supervisado por un fisioterapeuta de la Universidad Juan Carlos y la doctora Pilar Fernández de Apica, reumatóloga, del 12 de octubre. Y nos lo publicó la Comunidad de Madrid, pues ya le digo, ahora cerca de 10 años, la cual está disponible en la asociación para que lo puedas necesitar. Y bueno, nada más. Pues nada más. Muchas gracias. Gracias.